Esto es Crónica al Momento. El Gobierno de México expresó un enérgico rechazo a la violencia y consideró inaceptable el sobrevuelo de un helicóptero de la oposición que lanzó granadas al Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional de Venezuela. Por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su voluntad para contribuir por la vía diplomática y de buena fe a la solución pacífica de la crisis, con pleno respeto de la soberanía y la constitución de aquel país sudamericano. En Guerrero, el ejército rescató al menos 13 personas, entre ellas tres menores y dos mujeres, que se hallaban secuestrados. Esto ocurrió en inmediaciones de la comunidad de Las Anonitas, municipio de Ajuchitlán del Progreso. De acuerdo con la información oficial, los militares instrumentaron un operativo en esa zona en las primeras horas de este día. Los militares además decomisaron tres camionetas y un automóvil. Italia anunció que evalúa la posibilidad de impedir que atraquen en sus puertos naves de bandera extranjera y de ONGs con emigrantes rescatados en altamar. Esto debido a la oleada de indocumentados africanos rumbo a Europa, la cual, dijo, se ha vuelto insostenible. En solo 48 horas entre martes y miércoles, unas 12 mil personas a bordo de 22 naves desembarcaron en costas italianas. En lo que va del año, han desembarcado en Italia 776 mil personas, lo que representa un incremento del 13.4% en comparación con el mismo periodo de 2016. El gobierno pidió auxilio con urgencia a la Unión Europea. Un tráiler se quedó sin frenos y embistió e impactó contra la caseta de cobro de Chalco a nueve automóviles en la autopista México-Puebla. El percance ocurrió en el kilómetro 33 a la altura de Ixtapaluca, con dirección a la Ciudad de México. Dejó cinco lesionados. Tras arrollar a los nueve vehículos, el tráiler chocó contra un muro de contención cerca de una caseta de cobro. Y en el circuito exterior mexiquense, un tráiler volcó a la altura de la salida a Coacalco, en el kilómetro 9 más 100. El tráiler, que era conducido a exceso de velocidad, transportaba ocho toneladas de hilo. Resultaron heridos el chofer y dos ayudantes. Inundaciones de hasta tres metros se registraron esta madrugada en calles de Tonalá, Jalisco, debido a una tormenta. El agua también inundó numerosas casas y causó cuantiosos daños, informaron autoridades de Protección Civil. Síganos en www.crónica.com.mx. Lo invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.